Bueno, nos llega la información de que hace ratito cayó una avioneta en Senoví, San Francisco de Macorís, y queremos de una vez compartirla con ustedes. La Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación está activando un equipo de investigadores para trasladarse a la zona de Senoví, San Francisco de Macorís, e iniciar el proceso de investigación del accidente ocurrido a la aeronave C-188N7209. Número, hay víctimas fatales, me agrega que no, no hay víctimas fatales en este accidente. El piloto de la aeronave accidentada, único ocupante a borde, está siendo atendido, ¡Qué bueno! En un centro asistencial en San Francisco de Macorís, provincia de Guadalajara, ustedes están viendo las imágenes ahí, las imágenes que nos enviaron desde allá, ya están en las redes nuestras las imágenes y esta información que no hace rato que se produjo en San Francisco de Macorís. Gracias a Dios que no hubo víctimas mortales, no hubo personas fallecidas y el piloto está siendo atendido. ¡Gracias!